Hola, soy Alex Igoa, soy director de cine y escritor, y guionista y activista LGTBI, coreógrafo. Ruedo documentales, fashion films, videoclips, ficción, cortos, hago teatro, escribo novelas. Vamos, lo que me dejan. Tengo una cámara imaginaria que a veces me sigue. Y como buen cineasta me he puesto gorra. Mentira, me la he puesto porque no me he peinado. Hola, Pura Vida, mi nombre es Alan Merallo de Costa Rica, soy director de cine, editor y guionista. Un saludo, Pura Vida. Yo soy Candelaria, soy de Argentina, tengo 25 años y soy directora de arte y fotógrafa. Hola, soy Cris Molina de México, guionista y directora de cine. Creadora de contenido en TikTok, Instagram y YouTube, donde comparto información sobre realización de cine independiente y las películas hechas por mujeres. Hola, mi nombre es Diego Álvarez, soy uruguayo, vivo en Madrid, España y soy guionista, director, creador y productor de contenidos. Va a ser un gran placer encontrarnos en Málaga. Hola, buenas, mi nombre es Guillermo Ramos, tengo 24 años, soy de Argentina y soy diseñador y productor multimedial. Pienso que mi mayor talento es la capacidad que tengo para aprender y realizar piezas digitales, siempre de una manera creativa y original, para que a mí, a ti y al resto del mundo, le parezca interesante de ver. Buenas, me llamo Javi Martín, vengo de España, soy guionista y director y también he hecho algo de interpretación. Un, dos y un, dos, tres y... Hola, soy Jessy Cárdenas de México, soy diseñadora gráfica, especialista en branding personal y ayudo a las marcas a llegar a su mejor versión. Y me encanta contar historias. Hola, mi nombre es José Bastías, soy chileno y mi área de experiencia audiovisual son la dirección y la postproducción. Siguiente nombre, Juan Alcaraz, edad, 28, años, procedencia, murciano, España, murciano, a yo sí, profesión, cineasta, cineasta, que el cuerpo aguante, el juego de palabras. Me voy mejor, ¿no? Me callo, vale, ahí va. Hola, mi nombre es Juliana Genichilo y soy una actriz y creadora digital argentina. Básicamente hago lo que me divierte. Hola, mi nombre es Katia Lorena Ceballos Inmenso, soy del puerto del Callao, en Lima, Perú, y mi talento audiovisual es la producción audiovisual y la dirección. Hola, yo soy Laura Arias, soy colombiana, me encanta el cine documental, el montaje, soy creadora de contenido y tengo una habilidad especial para el storytelling y enganchar al público con las historias. Hola, soy Lautaro Kiel, de Buenos Aires, Argentina. Me gusta mucho la dirección, pero estoy aprendiendo de todos los roles y me encantaría seguir haciéndolo. Soy María Saez, soy española y soy comunicadora audiovisual. Me dedico a la locución en todos sus aspectos, al diseño gráfico, al departamento de arte y guionizo todos mis proyectos. Hola a todos, mi nombre es Sandra Gallego Salsina y soy española, en concreto de un pueblo al lado de Barcelona y mi talento audiovisual es la edición y el montaje de vídeo. Hola, mi nombre es Sofía Nieto, soy argentina y mi talento audiovisual es la creatividad en el diseño y la comunicación visual. Hola, soy Sofía Schipieri, soy actriz, guionista, hago comedia, productora y directora, sobre todo proyectos propios. Nací en Nueva York, aunque soy de origen italiano, madre es española y me he criado aquí en España. Me llamo Janibel Díaz, soy de República Dominicana y me dedico a la ilustración y a crear arte conceptual para proyectos animados. Hola, ¿cómo están? Soy Luis Lambert, nací en San Cristóbal, Venezuela, pero vivo en Argentina y soy director y maquillador FX. Gracias por ver el video.